Sin límites, porque tu vida es hoy, con el Dr. Rafael Ramos. ¿Qué tal? Bueno, aquí me agarraron despistado. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad?, para nuestro encuentro del día de hoy. Como siempre, ustedes saben que nos pueden seguir a través de la señal de San José TV, nos pueden seguir a través del 93.1 FM de Radio Fides y, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook. Y nos encantaría que te conectes también a la señal de Facebook, porque ahí podemos interactuar con vos. Hoy estará con nosotros la coach Paulette Villafranca, que viene de camino. Se incorporarán unos minutitos. Bueno, porque hoy hay una manifestación aquí en la ciudad y se ha complicado el tráfico. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vos te has puesto a pensar que a veces nosotros nos cobramos en el presente muchas cosas. Y quiero empezar a pensar cuando a veces hacemos cosas como estas. Yo tuve qué, yo debí de, yo quise qué. Y desde esa perspectiva, yo creo que 10 años después, ponernos una nota es algo realmente simple, es algo realmente sencillo. Pero en el presente yo no puedo seguirle rindiendo tributo a un pasado que me paraliza, un pasado que me hace daño, un pasado que me lastima, un pasado que no tiene sentido. Y es ahí donde queremos invitarte hoy junto también a la doctora Mónica Segura Córdoba a hablar. Mi pasado no tiene poder sobre el presente que estoy creando. A no ser que ese presente yo lo vea como una reivindicación de mi pasado. No tenemos que vivir desde ahí. De esto y más vamos a estar hablando. Y nuestra pregunta para interactuar con vos. Tu pasado te arruina el presente. Seguís pegadísimo, pegadísima en ese proceso. Conectate con nosotros porque vamos a hablar de vivir en presente y apreciar el pasado como lo que fue. Rafa, pero yo me equivoqué montones. Bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Es tu realidad. Así que cuidado con esto. Pero antes, nuestra sección confía en vos con la doctora Stephanie Vilches con este tema. Mi pareja hace berrinches. ¿Por qué y cómo enfrentar este tema? Ya volvemos. Mi pareja hace berrinches. ¿Cómo puedo gestionar este tema? Bueno, cuando nosotros tenemos una pareja y nosotros mismos, cuando nosotros somos la pareja, tenemos momentos en los que nos conectamos con nuestra herida de infancia. Y ahí es donde surgen los berrinches. El cerebro tiene dos maneras de estar. Una es conectado cuando estamos en cerebro racional y otra es disparado cuando esta parte frontal, se nos bloquea, se nos tapa y todo se va a un cerebro reptiliano. Esos son los berrinches. Entonces, cuando mi pareja está disparada, la otra persona tiene que estar en un cerebro conectado. Toda persona disparada va a tratar de disparar a esta, pero cuando esta persona es lo suficientemente consciente y emocionalmente estable, puede equilibrar este cerebro. Lo que pasa muchas veces es que mi pareja hace berrinche, yo también hago berrinche y terminamos separándonos. Tenemos que tener claro que los berrinches son emociones mal gestionadas. Está hablando de una autorregulación y cuando es un adulto que nace berrinche, posiblemente está en herida de infancia. Bienvenido y bienvenida una vez más a nuestro programa Sin Límites. Recordar nuestra cita de martes a las 11 de la mañana a través de todas nuestras. Recuerden que somos un medio multiplataformas, ¿verdad? Salimos por YouTube, salimos por Facebook, salimos por radio, salimos por señal de televisión. Gracias por ser parte de nosotros. Mónica Segura Córdoba, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Rafa? Muy bien, por dicha. El presente no tiene por qué verse teñido por el pasado, pero nos cobramos facturas a múltiples niveles. Y es que cómo cuesta, ¿verdad?, que podamos entender que nuestra vida es una oportunidad constante de moldear todas aquellas experiencias que tal vez han sido más bien para nosotros obstáculos. Y para eso tenemos que entender que cada día de nuestra vida tenemos que vivirla de una forma consciente. Y a veces estamos tan en automático, estamos en una vida tan ajetreada, que al final únicamente lo que hacemos es acumular, acumular y acumular cosas para luego explotar. Ese pasado debería ser nada más para nosotros un referente, pero no un grillete que nos mantenga atados y nos haga más bien desgastarnos en nuestro quehacer diario. Así que yo creo que es importante tomar en cuenta que si queremos que ese pasado no nos condicione, tenemos que tomar más conciencia del hoy, de cómo lo quiero vivir, de qué es lo que estoy ocupando para avanzar y qué también necesito elegir soltar, renunciar, cambiar, decidir también, para poder hacer que este pasado más bien se vuelva un maestro de vida y no un verdugo, no un grillete que nos detenga. Así que yo creo que algo que yo les diría a todos los que están acá es, pregúntese, ¿cómo está viviendo hoy? ¿Tenés calidad de vida? ¿Estás consciente de lo que haces o realmente estás como despersonalizado, impermeable a las sensaciones? ¿Estás solamente por estar? ¿Has estado perdiendo tal vez hasta el sentido del por qué hoy es necesario que tú estés? Y es importante que veamos ese pasado nada más como ese maestro, que quiere decirte que puedes superar cosas, que puedes modificar cosas, que puedes moldear cosas, pero también que necesitas hacer un esfuerzo intencional. Sí, qué difícil porque no somos los mismos de aquella circunstancia, pero se nos olvida. Exacto. A mí se me olvida que en aquel momento tenía, no sé, 25 años y era un poco más egocéntrico y tal vez impulsivo y narcisista. A los 35, a los 40, me he vuelto más prudente y más sensato. Pero cuando empezamos a trabajar desde la culpa, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de estabilidad emocional, porque vamos a creer que ese pasado no está resuelto, que es un cabo suelto. Yo tengo que entender mi pasado en el pasado y punto, porque eso fue, no se pudo hacer ni más ni menos. Y ese pasado que no se puede cambiar, sí puede generar en este presente una esperanza distinta, como tú dices, Rafa, un aprendizaje, un mirarme diferente, un abrazarme diferente, y no es de la culpa, pero sí más bien de una gratitud, de un reconocimiento. Y a veces se nos olvida reconocer nuestros avances, a veces nada más nos quedamos viendo únicamente la circunstancia, el problema, lo difícil que fue la vida, pero se nos olvida que eso ya también fue superado y que ahora, eso también nos enseñó ahora, también esforzarnos más por cosas que valgan la pena. Y yo creo que eso es parte de que ese pasado tenga valor en nuestro presente. Agradezcamos nuestras experiencias, busquemos el lado bueno de las cosas, desechemos todo aquello que nos drena, que nos carga, pero busquemos en este presente cómo mirar a un pasado desde una parte más de aprendizaje, desde una parte más de realización, que la vida también te está dando la oportunidad de escribir una nueva página. Y solo tú tienes ahorita ese lápiz, ese lapicero para escribir, ¿qué quieres tener ahí? Sí, yo creo que en algún punto la comprensión del pasado es para sentirnos liberados. Pero antes un saludito a Katia Arguedas, a Francisco Dávila, que está con nosotros por acá, también a Carol Hidalgo, muchas gracias por conectarse con nosotros, a Marlencita Flores, que siempre es una filoyente y está aquí con nosotros, y hay una amiga que nos dice, ¿y qué pasa cuando te echan el pasado del cara? Bueno, mi mamá me sigue recriminando el divorcio y me dice que yo no fui educada para divorciarme. Es que esa es la historia de tu mamá respecto a tu vida, pero no es tu historia. Y eso es muy importante. No sé cuáles fueron las razones por las que vos pasaste por un proceso de divorcio. Y yo creo que al final nadie está educado para tomar este tipo de decisiones. Entonces, las circunstancias de la vida nos llevan a tomar estas decisiones, aunque yo siempre haya dicho, no creo en esto o no quiero eso. Y también creo importante que cuando uno se aleja de esa lucha o de esa responsabilidad por hacerle entender a la persona que uno ama que fue la decisión que en ese momento tú creíste mejor para ti y que es una decisión muy propia, muy de tu vida adulta. Cuando uno se aleja de estar tratando de convencer y de mostrar, vas a tener más libertad y más paz individual. Yo creo que somos adultos que tenemos que entender que no todos van a pensar igual que nosotros y que vamos a tener que buscar en esa línea el respeto y no la aceptación. Aceptar que mamá pueda comprender esa decisión importante en tu vida es desgastarse a veces en algunas circunstancias. Es mejor, en este caso, mantener conversaciones ajenas a eso o decir, mira mamá, quisiera que me respetes esa decisión de vida, que sé que no la compartes, pero no quiero que me la sigas trayendo en mi presente. Ya para mí eso fue superado. Le agradezco que este tema no lo toques más conmigo. No quiero conversar con vos de este tema. Y respeto tu postura. Y es mantener esa conversación en un punto, a veces hasta cíclico, hasta que la persona logre entender que eso no va a ser un punto de encuentro para poder conversar, si no meramente un punto de respeto en el cual a veces es mejor no tocar. Sí, yo creo que, y si su mamá se enoja, bueno, se enojará. Pero también yo pienso que, ¿cómo lo explico? Cuando alguien tiene una posición y cree que comunicarse es escuchar su posición, entonces estamos con buena o mala intención frente a una posición intransigente. Esto es como que yo le diga a Mónica, mira, es que a mí no me parece. ¿Pero por qué, Rafa? Porque no me parece. Porque no. Pero, no, es que no me parece. Ya, y con unos dos o tres no me parece, ya uno dice, ah, bueno, por cierto, qué calor. ¿Cómo ha estado esto, verdad? A mí este el cambio climático, mejor nos vamos a otros lados. Carol Hidalgo nos dice, Mónica, sí cuesta, pero soy libre y se puede vivirlo. Fui sufriente como para seguir cargándolo. No más, gracias, gracias. Si se puede hacer el cambio, yo pude y ustedes también pueden. Muchas gracias, Carol, por el testimonio. ¿Sabes qué es lo triste? Pienso yo, Mónica, de vivir reprochándonos el pasado. Es que nos evaluamos desde la insuficiencia. Y las categorías es, qué tonto que fui, qué insensato, qué imprudente, qué torpe. Yo creo que respondíamos a esas circunstancias simplemente. Pero si yo estoy en una posición culpógena, entonces no solo no crezco, es que ni pico la leña ni presto el hacha. Estoy en mi presente evaluándome que debió haber sido otro, añorando lo que no fue y no tomando decisiones para crecer porque sigo rindiéndole tributo a algo sobre lo cual ya no tenemos nada que hacer. Y es una posición muy injusta, Rafa, porque estamos valorándonos desde otra perspectiva y otras capacidades, como vos mencionas. Yo creo que tenemos que entender que lo que hicimos era lo que en ese momento teníamos y es lo que hay. No podemos resistir a esos efectos o a esas decisiones. Creo que lo más importante es tomar la sabiduría y decir, bueno, si esta situación se me presentara de nuevo, volvería a tomar las mismas decisiones, tendría el mismo pensamiento, me hablaría de la misma forma o tomaría otro tipo de alternativas. Y yo creo que para eso sí es funcional el pasado, para que yo nada más lo revise y lo pueda evaluar, no desde la culpa, sino más bien desde la estrategia. ¿Cómo puedo ser una persona más sabia, más estratégica, más funcional ante una problemática similar si se me presentara? Y yo creo que tenemos que entender también que ese pasado a veces nos invita en muchas ocasiones a que también usted haga algo en su presente. Cuando usted pasa mucho en el pasado, yo quisiera que usted se pregunte, ¿qué estoy haciendo en el hoy? ¿Será que no tengo metas? ¿Será que no tengo nuevos proyectos? ¿Será que no estoy haciendo cosas que me hagan sentirme realizada o realizado en este momento? ¿Será que mi vida está muy pasiva? ¿Será que estoy muy rutinario, muy rutinaria, dejé de hacer cosas nuevas por las cuales únicamente la tentación es solo mirar atrás? Porque pareciera que no hay nuevos horizontes en el cual yo pueda ilusionarme, pueda generar nuevas energías y pueda también aprovechar para planificar y organizar. Yo creo que cuando tenemos también un presente cargado de metas, no saturado para despejar heridas, sino más bien para realizarnos, el pasado no es tan tentador porque usted más bien está tan ilusionado en cosas nuevas. Sí, yo creo que, a ver, ¿de qué se trata la vida? De ubicarnos, de ubicarnos en donde estamos. Es más, hay una frase bíblica que dice que cada día tiene su propio afán y es este. Entonces, si es que yo no me perdono, tienes que perdonarte. Pero vamos a partir de una realidad. Es que lo que hice estuvo muy mal. Está bien, estuvo muy mal. Pero estuvo, hoy no. Pero, nada, o sea, tenés que cortar con esa estructura. Mi capacidad de ubicarme en la interpretación me desculpabiliza. Cuando yo me desculpabilizo, entiendo qué circunstancias me llevaron ahí. Además, reconozco el efecto de haber actuado desde esa óptica. Entonces, tengo todos los insumos para trabajar. Entonces, es que yo era muy impulsivo. Bueno, entonces practiquemos la prudencia. Yo era muy explosivo. Bueno, empecemos por empezar a practicar el cerrar la boca. Y es que yo era muy arrogante. Bueno, empezaba por pedir consejo. Es que yo era una persona realmente insensata, fría e indiferente. Bueno, empezaba a practicar la empatía, la calidez, la constancia y el crecimiento. Y desde esa perspectiva, entonces, yo creo que en el presente uno, y no sé, no quiero simplificarlo a esto, Mónica. Ay, vieras que yo cada vez que como repollo, me hago unos retortijones y una colita, y digo, ¿cómo es repollo? Correcto. Y sí, Rafa, hay pasados que sí han generado un impacto, ¿verdad? Muy traumático, tal vez en la vida de una persona. Pero si usted reconoce que esa herida sigue sangrando, está abierta, le limita a nuevas oportunidades, hay alternativas. Busca un apoyo profesional también para que pueda tener los recursos. Es que el pasado únicamente puede ser un maestro, un referente, pero también una oportunidad para vos demostrarse qué tan capaz eres de crear algo distinto, de romper patrones, de crear nuevos hábitos, de establecer nuevas esperanzas, de establecer nuevas metas. Pero para eso, también necesitas dejar lo añejo, y a veces nos quedamos con lo añejo, aunque queramos algo nuevo, porque nos volvemos como optimistas desilusionados. Queremos algo, ¿verdad? Nuevo para nuestra vida, que todo sea diferente, pero estamos resignados, no creemos que nos vaya a pasar a nosotros. Claro, si tú, cada vez con tus hechos, con tus pensamientos, con tu pasividad, afirmas en no intentar hacer algo nuevo, vas a construir esa realidad. Pero el pasado debe ser únicamente un maestro para usted. Tiene que ser un referente para tu mejor versión. Pero también tenemos que ser intencionales, y eso implica, Rafa, algo que tal vez las personas, en algún momento, les incomoda. Y es dejar de culpar a otros, dejar mi enojo, dejar el resentimiento, porque a veces también queremos ese pasado porque no queremos soltar esos sentimientos que nos ha generado, esa amargura. Queremos seguir ahí, echándole la culpa, seguir desquitándonos, seguir guardándose el rencor, cuando necesitamos también crear nuevos hábitos y nuevas mentalidades. En el pasado nos encantaba la puntualidad de Polés Villafranca, pero bueno, en el presente hay que adaptarse a lo que tenemos. ¿Cómo estás, Polés? ¿Cómo te fue? Encantada de adaptarse al país que tenemos. Y yo por un momento creí que no iba a llegar. Yo también pensé que no iba a llegar, pero aquí estamos con un tema súper bonito, yo creo que muy enriquecedor, Moni, qué lindo verte. Y creo que es eso, ¿verdad? Cuando nos damos la oportunidad de ser, de solo ser, y sabemos exactamente qué es lo que hemos trabajado, qué es lo que nos falta de trabajar, cuál es el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy, entonces es más fácil ver esos momentos o esos huequitos cuando sabes de que tenés mucho por hacer, pero que aquí seguís, ¿verdad? Ahora, es muy triste cuando, después del camino que hemos recorrido, empezamos a encontrar defectos y nos damos durísimo. Entonces, yo creo que la invitación esta mañana es a que seas noble con vos, a que te respetes y que sobre todo te trates con muchísimo amor y nobleza y paciencia. Sí. Ahora, traduzcamos esto como muy, muy puntual. Y bienvenida, gracias por hacer el esfuerzo el día de hoy. Hablamos de soltar, hablamos de tratarnos con benevolencia, hablamos de este tipo de cosas, pero si pudiéramos traducirlo como a temas prácticos, ¿cómo dejo yo de culpabilizarme? ¿Cómo hago yo para ponerme frente al espejo sin tener que decir, ay, Rafa, es que vos, de verdad, la volaste? Porque ese fantasma, ¿verdad? Ese fantasma nos acompaña. Y de pronto uno, en verdad, no sé, voy a pensar en la persona que no sacó la licenciatura por alguna razón y se lo culpa, y además cree que ya no la puede terminar. Y digamos que fue a la universidad a averiguar y le dijeron, sí, claro, usted puede volver a la universidad, claro, ahora tiene que llevar ocho cursos más porque el programa cambió. Y llego a la casa y la mamá dice, ve, Mónica, se lo dije. Más sabe el diablo por viejo que por... Entonces, uno se siente realmente, o sea, 10 grados bajo perro, como diría un amigo, terrible, ¿verdad? Sí, exacto. Si no tenemos un diálogo interno sólido y sabemos lo que somos y a dónde vamos, como decía ahorita, cualquier comentario de ese tipo nos puede afectar. Pero cuando nosotros sabemos de que sí quiero volver a empezar y no es de volver a empezar porque ya hay un camino recorrido, sino que me va a tomar un tiempo diferente a lo que pensé, pero es lo que yo quiero. Entonces, cuando empezamos a actuar desde lo que yo quiero, desde mis necesidades, desde mis sueños, vamos a tener mucha bulla ahí alrededor de personas que, desde sus creencias limitantes, nos digan, no, pero ¿para qué? No, mira, si ya, si vos tenés un muy buen puesto, ¿para qué lo vas a hacer? Por satisfacción personal, Moni. Muchas veces se hace solo por satisfacción personal. Yo creo eso, Polet, yo creo que es muy importante no enfocarnos en los hechos, sino en el objetivo. A veces es necesario nada más enfocarnos en lo que quiero lograr, en el sueño, ¿verdad? Y cuando se está convencido de que ese sueño es un sueño en el cual usted va a hacer todo lo posible y va a valer la pena, usted lo hace y no importa los sacrificios, el esfuerzo, todos los etiquetas, es más, hasta la persona que duda de vos, uno se agarra de coraje y dice, va a ver, espérese, al final va a saber lo que voy a demostrar, siempre y cuando dentro de usted tenga esa convicción interna. El problema es cuando esa convicción no está en usted y usted depende de la aprobación de otros, porque entonces sí se va a sentir como un camaleón o como una marioneta y va a dudar de vos mismo. Entonces yo creo importante es entender que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo desde una convicción propia, porque es tu vida, son tus sueños, son tus metas, son tus proyectos, al final es lo que tú quieres vivir, disfrutar y aunque haya muchas opiniones, tú eres el propio arquitecto de tu vida, lo que suene muy trillado y te toca hacer esa obra que al final te quedes a vos, que tú digas, me gusta. Y yo creo que también preguntarnos cuál es la intención de esto, creo que cuando le ponemos intención a cada una de las cosas que hacemos, todo cambia porque vamos va tras un objetivo y en ese camino, ese objetivo, el camino se disfruta, se aprende muchísimo, pero muchas veces yo he estado en posiciones donde ¿para qué hago esto? Lo hacemos solo porque hay que hacerlo. Cuando le ponemos intención a cada una de las cosas que hacemos, entonces tenemos un norte todavía más claro de que si sí, si esto es lo que realmente quiero o si realmente lo estoy haciendo solo porque me dijeron que tenía que hacerlo o porque hay que seguir una tradición o porque yo creo que es lo que se mueve o lo que funciona, no por lo que yo estoy, lo que estoy sintiendo en el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la intención de lo que estás haciendo hoy y por qué? Creo que es la pregunta. Sí, recuerden que estemos a través de FidesCR tanto en YouTube como en Facebook, en Facebook nos puedes hacer llegar tu comentario, estamos a través de la 93.1 FM Radio Fides y a través de la señal de San José TV. Solemena, saludos, siempre temas de interés e importantes para el crecimiento personal. Isabel Alcántar, hola, ¿qué tal? Buen día, saludos para todos, muchísimas gracias Isa. Por acá nos dice Silvia Peña, la autoculpabilización es difícil de sanar, nos llegan a manipular y nos estancamos, pero se logra salir de ello, doy gracias porque mi pasado es ahora los cimientos en los que construyo día a día, aún me queda mucho por recorrer, tengo recaídas, como dice Polet, tenemos que tratarnos con cariño y las autoetiquetas letal. A veces ni somos nosotros y nos las abateamos. Claro, qué buen punto, Silvia, Silvia está en uno de los programas de Abrazar tu Vida y yo leí en uno de los programas y yo leí en uno de los programas, el tema de autoetiquetas, Mónica lo ponía como en esta línea, las autoetiquetas generan disposiciones generales, es decir, es, puse unos lentes, yo soy la desastrosa, yo soy la que no estudió, yo soy la oveja negra de la familia, todos son ingenieros y yo decidí estudiar, pongámoslo así, una carrera de ciencias, de letras y que a criterio de mi padre de eso no se vive, entonces, pero yo amo la filología, entonces, empezamos a crear una disposición general donde no solo no hay satisfacción personal, sino que además me eleva a través de la crítica de otros. Y yo creo que es necesario entender al final que la autonomía va a ser para usted y para cada uno de nosotros un pilar en el cual tenemos que cuidar, tenemos que nutrir, tenemos que proteger también, porque en la vida uno crece con referencias, ¿verdad? Y esas voces que son nuestros papás, nuestros seres queridos, nuestros amigos más cercanos, aún nuestras parejas, sí, son voces que influyen y eso no lo vamos a negar, sin embargo, llega un momento en el que usted también tiene que entender que su voz tiene que colocarse en el lugar correcto y no de una forma egoísta o narcisista como otros creen, orgullosa, ¿verdad? Porque hasta eso te juzgan. Claro. Ah, no, es que usted cree que siempre tiene la razón, no, pero creo que la voz de uno en algún momento va a tener que colocarse de una forma con autonomía y seguridad y confianza, sino de lo contrario, esas etiquetas van a tener mucho más poder. Y es que sí, a ver, el tema del ego, del egocentrismo a veces nos frena. Una vez recuerdo yo que tenía una clienta que me decía es que yo no quiero creerme la última chupada del mango porque qué vergüenza, porque qué van a decir, pero creo que muchas veces podemos usar el ego a favor, porque si no tuviéramos ego probablemente yo no me sentaría aquí a hablar en una cámara, ¿verdad? entonces hay que usarlo a favor y saber como, ok, yo me creo capaz, yo sé que soy buena o bueno y que a partir de aquí voy a buscar los contactos o el camino correcto, lo que yo creo que es correcto para cumplir ese sueño. Pero cuando empezamos a irnos para atrás con ese ego, qué vergüenza, qué van a decir o la misma gente me dice, entonces empiezo a frenarme cuando puedo usar ese ego que me impulsa algo para lograr ese sueño. Me gusta ver el ego a mí así de esa manera. Muy bien, me encanta también, yo creo que hay que trabajar en eso definitivamente. Sí, hay un ego sano. Sí, claro. Hay un ego sano. Rafa, a vos qué te parecen tus libros, no puedes vivir sin leerlos. Maravilloso, muy bien. Es importante, quieres tener una experiencia de crecimiento personal, bueno, si no los compraste para el día del padre, ya viene el día de la madre, ¿verdad? Entonces aplica para todos, ¿verdad? Entonces, en un universo sano, Polet, ¿qué se siente ser una medallista de oro y plata, ¿verdad? Bonito. En powerlifting, levantamiento de pesas, ser la única mujer costarricas en tu categoría que tiene estos, ¿cómo se dice? Reconocimientos. Reconocimientos, sí. ¿Qué se siente, Mónica, ser una capacitadora como lo haces vos a nivel empresarial, que yo creo que Mónica cada rato está dando charlas en pesas. Sí. Y así gana. Ah. Y entonces, o sea, ¿qué se siente aquí detrás de cámara, Jeremy y Jonah? Estar, ¿verdad? O sea, y sentirse camarógrafos como somos, los chicos de audio, de sonido, los técnicos. O sea, es que, claro que tenemos que tener un sano orgullo y es importante ver. Ana Lorena nos dice, muy buen programa, traumas que nos hacemos si la voz nos habla para bien o para mal, pero siempre reconocer el mejor ego. Bendiciones. Jennifer, agradecida por estos programas. Mari Pérez, qué bendición estos programas. Muchas gracias. Marlene Flores, muy interesante esta frase, hacer las cosas con una convicción propia, soy el propio arquitecto de mi vida. Sí, y de eso se trata. No se trata de ser intrasicológicamente jupón, para los que están fuera de Costa Rica, es decir, cabezón, pero tampoco vinimos a complacer. O sea, yo, el propósito de mi existencia no es caerle bien a la gente, es convertirme en un ser humano que se sienta realizado y en paz y en armonía y por tanto va a armonizar sus otras relaciones, porque si no nos convertimos en camaleones. El pasado, por tanto, entonces simplemente son páginas que, bueno, pues sí, algunas uno dirá, uy, bueno, qué vergüenza, ¿verdad? Si yo era el de esa foto, ¿qué vamos a hacer? Fue un capítulo de tu vida. Fue un capítulo. Y ya. Una hoja, y se pasa. Cuando vemos la vida como un libro, así como los de Rafa, entonces no nos estancamos en un solo capítulo. Cuando te estancas en un solo capítulo no ves que va a haber un final probablemente y que van a haber altos y bajos y demás, sino que te quedas ahí. Pero cuando ves la vida como capítulo 1, capítulo 2, bueno, ¿qué me está enseñando este capítulo? Estás esperanzado y esperanzada de que en algún momento el capítulo se va a acabar y va a empezar uno nuevo. Y podés guardar las mejores experiencias y las mejores lecciones y aplicarlas en el siguiente capítulo. Pero recordando de que la vida es andar, andar, andar. Y que un... Yo siempre digo que un mal día no significa una mala vida. O una mala semana no significa una mala vida. Es solamente un capítulo de este momento de tu vida. Nada más. Vamos a irnos un momentito a nuestra sección sin nudos mentales con la doctora Carla Sánchez que a propósito de este tema nos dice hoy decido ir por más. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Ir por más o quedarte ahí en la tristeza? Ya volvemos. Hoy decido ir por más. Si ya al abrir esta mañana tus ojos si podés estar acá es señal de que hay esperanza de que justo a partir de este momento pueda ser mucho mejor que ayer porque este momento presente es el momento de cambio. Es lo que nos permite empezar hoy a sembrar la calidad de lo que necesitas cosechar el día de mañana. Así que hoy levántate y ve por todo. Yo creo que tenemos que ir por más ir más allá de la culpa de la contradicción y ser seres humanos en evolución. Acá me entra un mensaje de una amiga en privado que nos dice lo siguiente Ustedes tienen toda la razón pero estamos acostumbrados a tener visiones muy cortas en mi familia solo yo he sido profesional me costó muchísimo pero siempre hay críticas de los demás y dicen que es que tuve suerte. Sí, hay culturas familiares yo creo que Polet como coach y nosotros como psicoterapeutas lo hemos visto todos estos comandos vean es que en mi familia nadie fue a la universidad en mi familia todos han divorciado en mi familia todos terminan borrachos, gordos y diabéticos pero esas culturas familiares no tienen por qué ser ciertas siempre hay alguien que rompe un patrón y que se da cuenta de que bueno tal vez esto es lo que me enseñaron pero no es lo que yo quiero y está bien entonces cuando esa persona decide ir a un camino diferente la familia que solo conoce ese otro camino es donde va a tener comentarios de vos que crees vos de que jugas ahora sos así ahora sos asá pero al final lo que importa no es lo que yo creo que lo que hizo la familia o lo que la familia decidió hacer pues son decisiones es lo que yo voy a hacer hoy si quiero seguir una misma línea o si quiero cambiar el camino y en ese camino poder acompañar a mi familia y enseñarles que existen otros caminos también es válido y yo siempre digo que a veces que lindo es ser la oveja negra de la casa ser la oveja negra la primer persona que se estudió la primer persona que no vive en resentimiento la primer persona que no se quiere meter en chismes se esa voz rebelde que no acepta los comentarios negativos ni las etiquetas se esa voz rebelde esa oveja negra que marca la diferencia en tu hogar creo que necesitamos también tener esos puntos de comparación y ser parte de la manada a veces de verdad es desgastante y no te va a llevar a ningún lado hay que ser esa oveja negra ustedes saben que por supuesto quitando pues los bemoles que puedan tener a mi me hace mucha gracia la familia pelucha porque está el personaje de Vivi y de pronto Vivi dice pero es que hay que dar las gracias ay Vivi porque no eres normal técnicamente en la cultura de la familia peluche Vivi es la normal pues resulta que es la persona que funciona con mayor equilibrio psicológico con mayores habilidades sociales pero toda la familia le hace sentir a Vivi que es la que está con los cables sueltos de ahí la importancia y retomo lo que decía Silvia Peña de trabajar sobre nuestras autoetiquetas y tener etiquetas constructivas y aunque esa etiqueta constructiva verdad sea no seguir un legado familiar yo creo que tenemos que aprender a tener autenticidad en la vida y eso es otro pilar importante no solamente esa autonomía sino ser auténtico y con sus valores con sus con tus principios yo creo que indistintamente de la forma en que la cultura familiar te quiere permear hay valores que te van a ser leales y yo creo que tenemos que más bien abrazar aquello que nos pueda unir y hacer bien y no perpetuar aquello que nos daña Moni y yo creo que también entender que las etiquetas también pueden ser provisionales que yo puedo tener una etiqueta por un tiempo determinado porque eso era lo que me identificaba en ese momento y después puedo cambiar y poner otra etiqueta que igual me sirve por otro tiempo entonces no no creer que porque yo fui o soy o decidí estudiar algo o decidí este camino voy a hacer el resto de mi vida así sino que tengo el poder también de cambiarme a la etiqueta que más me convenga y trabajar en esa etiqueta Paul Calvo nos dice ustedes no saben lo que me ha motivado gracias vean si hay algo que yo agradezco son tres cosas uno el apoyo ya estamos próximos este 14 de noviembre vamos a celebrar nuestro tercer aniversario de Sin Límites cuando Jason Granados y Nubia Viques presionaron un poquito para que hiciéramos esto y bueno y mencionar voy a evitarlo porque siempre me puede quedar algo por fuera pero en Polet y Mónica agradezco a todos los y las colaboradores del espacio porque yo simplemente lo coordino este programa no podría hacerse sin la voluntad de un montón de cosas porque aquí todos lo estamos haciendo como una donación de tiempo y la verdad a ustedes como representantes del club muchísimas gracias y gracias a vos Paul por hacer del programa parte de tu vida Rosy nos dice muy bello el programa muchísimas gracias Ana Lorena Sandí también a vos muchísimas gracias y hay otra amiga que nos dice y cuando el pasado no te deja creer en vos importantísimo porque esa es una secuela es que yo quise ser ingeniero y nunca pasé cálculo después me pasé arquitectura y no pude con no sé dibujo y no será que siempre metiste cabeza por donde no era digamos a mí me puede gustar no sé me puede gustar la a mí me encanta el arte el arte contemporáneo me encanta la danza me encanta el baile me encanta la pintura o sea yo soy un amante del arte pero tengo muy claro que soy observador porque lo mío no es salvo que la gente aprecia lo artístico o sea no es o sea no es y si yo me meto en una escuela a lo sumo el teatro creo que sí me iría bien pero o sea si yo meto cabeza en pintura tal vez en 500 años cuando alguien se encuentre un dibujo ahí va a decir mira que interesante esto pero hay que aprender a ubicarse también y hay que aprender también a ver a vivir con los recursos que tenemos yo también yo quería ser veterinaria toda una vida y hoy trabajo con humanos y no con animales pero creo que la vida muchas veces te va dando opciones y vos decidís qué opciones tomás y así vas creando tu camino o sea tu destino y si hasta el día de hoy lo que has construido no te gusta entonces hacerte la pregunta qué necesito para cambiar qué necesito para que lo que estoy haciendo lo que quiero hacer hoy me guste para que me llene no sé de pasión se puede decir así pero no quedarte con él ay es que como yo no tuve las oportunidades es como a mí no me pagaron la universidad es que como yo tenía que trabajar es que como nadie me apoyó entonces ya eso no nos ayuda sí es un pasado doloroso pero en el presente que es lo que tenemos no sirve yo creo que tenemos que desarrollar un pensamiento crítico a nosotros mismos sin caer en culpa sin caer en sentencia sin ser verdugos yo creo que a veces también nosotros tenemos que ser justos y a veces teníamos las mejores ideas en su momento y creíamos que esa era la idea pero yo creo que conforme uno va creciendo y se va conociendo uno mismo va diciendo ¿por qué yo pensé eso de mí? ¿por qué yo pensé que yo ahí calzaba? ¿verdad? entonces yo creo que es importante entender que nosotros también tenemos que ir viendo nuestros cambios y nuestra forma que ha ido madurando tal vez o ha ido teniendo hasta mayor conocimiento y conciencia y uno dice ay mira yo pensaba esto y no creo entonces ese pensamiento crítico te invita no a sentenciarte a decir que eres un fracasado o una fracasada y que no puedes no te limites pero sí te invita a buscar otras opciones que ahora hay en el mercado para conocer tus habilidades hay muchas baterías de pruebas donde tú puedes ver en qué otras áreas eres bueno y decir mira siempre me llamó la atención esto de animales puede ser que tal vez no quiera ahorita ser veterinaria pero quiero hacer ahorita apoyar una organización de refugio de hacer un voluntariado y ahí también busco mi realización ahí también estoy apoyando verdad este tipo de comunidad un ejemplo entonces yo creo que también tenemos que entender que no hay una verdad absoluta y es que el pasado a veces lo queremos tener como una verdad absoluta y que sentencia y mi voz también se vuelve como una verdad inquebrantable no tenemos oportunidad también de cambiar nuestra forma de parecer y eso no quiere decir que estamos bipolares verdad porque a veces hay términos así como muy dañinos y muy mal empleados y no es que somos cambiantes fluctuantes es que lamentablemente en su momento no teníamos tal vez todas las condiciones pero ahorita ya puedo ver mejor sabes como me gusta verlo a mí como flexibilizar los pensamientos claro no quedarme solamente en uno y ese es y ya qué pasaría si hoy te da la oportunidad de flexibilizar esa creencia que toda tu vida has tenido esa etiqueta que toda tu vida te han puesto y flexibilizarla tratar de cambiarla si no te gusta si no te funciona si no te sentiste cómodo volve a lo que ya sabías correcto hay que ser flexibles en esta vida y no también autoetiquetarnos sí sí porque al final se trata como de reinventarnos reenamorarnos reencantarnos porque la vida hay que vivirla en clave siempre de nuevos comienzos no podemos estancarnos en un pasado que al final simplemente se convierte en un referente y no tiene mucho mucho sentido quedarse ahí ahora estamos en los últimos cuatro minutitos del programa Polet si tuviéramos que pensar en dos herramientas para vivir en presente ¿qué nos dirías? para mí lo más que a mí me ha funcionado que lo hago que se lo doy a mis clientas es un diario de emociones y cuando me refiero a emociones de emociones yo les llamo altos o bajos recursos ¿verdad? ok ¿qué estoy sintiendo? ¿por qué lo estoy sintiendo? y darme la oportunidad de ir más allá de cansada enojada triste feliz a lo largo del día tenemos un montón de emociones y cuando nos damos el permiso de manifestarlas y de saber qué es lo que siento entonces eso me da todavía como más oportunidad de autoconocimiento y por otro lado definitivamente cuidar el entorno creo que tenemos que ser muy selectivos con el entorno en el que estamos ahorita si la gente alrededor nos está aportando si realmente nos inspira nos ayuda nos levantamos que uno dice ay qué bonito ¿verdad? la gente que tengo ese momento en mi vida o si más bien al contrario terminó opacada terminó sin brillo entonces ahí también hay que tomar una acción Moni ¿para aquellas personas que hemos dejado de creer en nosotros por el pasado? bueno definitivamente hay que renovar el pensamiento Gandhi dice cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras cuida tus palabras porque se convierten en acciones cuida tus acciones porque se convierten en costumbre y cuida tu costumbre porque se convierte en un estilo de vida dale valor a lo que piensas deja de estar justificando esos pensamientos como ay si soy yo yo siempre pienso mal ay es que yo siempre anticipo soy muy negativa soy pesimista trata de no justificar ese tipo de pensamiento que sostienes y más bien ponte una meta ponte a decir bueno si hoy me trato 30 veces mal y me digo 30 veces que que idiota que idiota que me voy a decir entonces cambio aunque sea uno al día para que vayas teniendo una forma de hablar hacia ti mismo diferente y una un presente distinto también muchísimas gracias si ustedes quieren localizar a la coach Paulette Villafranca para sus programas de apoyo uno a uno en amor propio muy fácil en instagram paulete villafranca paulete con doble t o pueden buscar a la doctora monica segura córdoba así como dra.monica segura córdoba en todas sus redes o en el 8830 1038 en el CDI también somos un equipo y estamos para darte una mano 22 90 13 83 o al whatsapp 88 81 13 04 todos mis libros en librería internacional excepto dos que aún no han llegado al país y mis redes doctor Rafael Ramos particularmente te invito al canal de youtube y si te has perdido algún programa de sin límites tienes tres opciones queda en facebook y en youtube de radio feeds y hay un grupo en facebook que se llama sin límites programa donde están los programas y todas las cápsulas para que puedas verlo y recordar que aquí en la sección de videos de facebook siempre va a estar disponible por lo demás feliz semana tengamos paciencia los que tenemos que circular hoy por san jose y nos vamos con nuestra sección vuelo alto precisamente con ponerte villafranca con este tema soy y siempre seré ojo que lindo para cerrar nuestro tema de hoy suficiente la vida es un regalo y tengo que sentirme suficiente nos vemos la próxima semana soy y seré siempre suficiente la vida es un regalo eso es lo que queremos plantearte hoy porque muchas veces cuando empezas con esa constante comparación te olvidas de lo maravilloso que es que estés aquí si te pones a pensar el que estés aquí todo lo que pasó para que hoy estés aquí es un milagro entonces qué pasaría si hoy empezás a sentir que sos suficiente que has hecho lo que podés con las herramientas que tenés y que te levantás cada mañana buscando ser tu mejor versión eso también es válido entonces recordá que tu vida es un regalo aprovechala sin límites porque tu vida es hoy con el doctor Rafael Ramos que se ha es un regalo que te levantás que te levantás lo que ha es que no es un regalo que no es un regalo lo que ha de la vida así es uno